Bueno, pues con poco tiempo, porque hemos tenido poco tiempo para preparar el partido y para sacar información de San Roque de Lepe, pero bueno, al final con la ilusión de afrontar una competición diferente y bueno, también teniendo claro que nunca hay que perder de vista lo verdaderamente importante que es la Liga y creo que eso es un poco, nos estamos moviendo entre esas dos aguas. Indudablemente es una oportunidad para algún jugador que no está contando de minutos y siempre he considerado que es una forma de reengancharte a la Liga. Teniendo minutos que no estás disfrutando de ellos, pues de repente te puedes volver a reenganchar. Entonces creo que es una oportunidad bonita, chula, en una competición que ilusiona y a ver qué pasa. Sí, sí, porque una cosa es cuando uno no está dando algo porque no quiere y otra cosa es porque por juventud todavía no ha sido capaz de darlo. Creo que es más eso que no lo primero. Entonces creo que tengo mucha confianza mañana en algunos. Pues sí, me ha sorprendido gratamente que tiene jugadores de canteras potentes como de Sevilla, de Granada. Tiene un canterano también del Barça. Al final es un equipo que tiene jugadores que vienen de canteras potentes. Pues eso, no son cualquiera, ni muchísimo menos. Es un equipo muy respetable con jugadores, algunos bastante jóvenes. Y luego gente como un chico que tiene que ha debutado con 15 años, que está batiendo todos los récords en cadetes, juveniles y ya ha debutado en segunda refez. Que creo que también es... Tiene muchas cosas. A Lolo como espectador me parece que ha sido una forma de revitalizar la Liga, de la Liga, de revitalizar la Copa del Rey. Creo que la Copa del Rey ahora mismo tiene muchísima más importancia, emotividad y todo lo que quieras ver que antes que eran eliminatorias bastante cerradas y donde las sorpresas eran mucho más difíciles. Sí, eso es el bien y el mal. Lo bueno es que vamos a un campo que está en buen estado, que es de irba natural y eso no viene perfecto. Y lo malo es que el desplazamiento es bastante... Que ves otros desplazamientos de equipos por aquí vecinos y dices, joder, que envidia. Pero bueno, es lo que hay y así lo tendremos que afrontar. Sí, todo engancha y todo lo que sean sensaciones positivas al final van a sumar para lo que te venga después. Está claro que si mañana pasas y haces un buen partido, pues todo eso es positivo para lo que venga después. Indudablemente es así. A ver, lo primero tenemos clarísimo cuál es el objetivo primordial del club y el objetivo primordial del club es la liga. La liga evidentemente es que Miranda del Ebro esté en el fútbol profesional mientras más años mejor. O sea, eso lo tenemos nítido. Luego a partir de ahí pues vamos con mucha ilusión también a la Copa porque es una competición diferente. Pero no perdemos el objetivo en ningún momento. A ver, he priorizado golpes, he priorizado cargas y hemos valorado y hemos visto los jugadores que, bueno, sobre todo que tienen el más mínimo riesgo de lesión porque no queremos perder ninguno para el siguiente domingo.